Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Les vamos entregando, como habitualmente, toda la documentación del Consejo de Gobierno, para que puedan ir siguiendo, como es normal, todos los acuerdos que se han aprobado esta mañana. Lo hacemos aquí en la sede de las Cortes, que también es algo que, como saben ustedes, hacemos con carta general cuando coincide con el Pleno de las Cortes de Castilla y León y también a efectos de facilitar su tarea y su labor. Paso a detallar lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León que hemos llevado a cabo esta mañana. En primer lugar, se actualiza la regulación del servicio 012 para adecuarlo a las nuevas tecnologías y las nuevas utilidades y, así, reforzar también la seguridad jurídica de los usuarios que acceden a los mismos. Estamos ante un servicio de información. Es importante no confundir lo que es el 012 con el 112. El 112 es el servicio de emergencia, como saben ustedes, y el 012 es el servicio de información al conjunto de la ciudadanía. Que ya no le llamamos teléfono 012, sino servicio 012, en el sentido de que no se trata solo del acceso a un teléfono, sino de un servicio que se presta al conjunto de la ciudadanía y que tiene más fórmulas y más fuentes, además de la meramente telefónica. La normativa que hemos aprobado hoy, este decreto viene a sustituir al que fue aprobado en el año 2001, por tanto, hace ahora 23 años. Es una regulación que consideramos necesaria especialmente por la evolución del servicio y los múltiples avances tecnológicos que han tenido lugar desde entonces, y así como las nuevas posibilidades y formas de atención al conjunto de los ciudadanos y de las empresas y la puesta en marcha de nuevas utilidades en ese servicio, como es el 012 social, el 012 empresas y el 012 rural. Estamos hablando de que se van a utilizar distintos canales de información, además del meramente telefónico, incluyendo, por tanto, la información a través de correo electrónico, de alertas a través de SMS de ciudadanos que lo soliciten, que pueden ser informados de la convocatoria de subvenciones y otro tipo de actividades que pueda ser de su interés, a través de la documentación que se pueda enviar también en papel, a través del correo postal y acceso a través de la página web y de la sede electrónica de la propia Junta de Castilla y León o de la red social X o del chat que pueda ser atendido por los agentes. Este servicio 012 se ha incorporado, además, diferentes utilidades de información especializada en los últimos años. Tenemos en marcha no solamente el 012 de carácter general de información y dar información es dar transparencia y dar información también es permitir al conjunto de los ciudadanos beneficiarse de los servicios que ofrece la Administración autonómica y esto hizo que pusiéramos en marcha algunas especialidades sectoriales en algunos ámbitos donde la información era muy frecuente, muy recurrente. Esto hizo poner en marcha el 012 tributos para información en materia tributaria competencia de la Administración autonómica, el 012 mujer en el caso de asesoramiento jurídico y el servicio psicológico a mujeres víctimas de maltrato y el 012 postal para ciudadanos que puedan recibir documentación física en su domicilio relacionadas con procedimientos administrativos. Ahora ponemos en marcha tres nuevos servicios más, el 012 social, el 012 empresas y el 012 rural. El 012 social destinado a ofrecer información para personas vulnerables o riesgo de exclusión, el 012 empresas para información de pymes y microempresas y el 012 rural para que se puedan adherir al mismo, las entidades locales de Castilla y León e impulsar las consultas de información provincial y municipal a través de este teléfono autonómico. El año pasado los usuarios del servicio 012 de Castilla y León lo valoraron por encima de la nota del 9. Por tanto, un sobresaliente es lo que tiene de valoración este servicio y tuvo más de un millón de consultas anuales desde el año 2021 que les podemos dar esta estadística y por tanto es un servicio muy utilizado, más de un millón de consultas anuales y muy bien valorado como demuestra este sobresaliente al que les he hecho referencia. El objetivo, como les digo, es facilitar el acceso a la información administrativa por parte de los ciudadanos, dar más transparencia y conocer los trámites y resolver las dudas administrativas para que se puedan beneficiar de todos los servicios públicos. Luego tenemos un conjunto de actuaciones en el ámbito educativo ciertamente relevante que les paso a detallar básicamente es, por un lado, el destino de la aportación del trimestre correspondiente a las universidades públicas de Castilla y León, casi 113 millones de euros y luego un conjunto de obras en centros educativos por casi 5 millones de euros, especialmente son obras en el medio rural. Entre ambas actuaciones estamos hablando de 118 millones de euros entre el ámbito universitario y las obras en los centros educativos. Por detallarles, estamos hablando de 112,6 millones de euros para financiar las universidades públicas de Castilla y León, correspondientes al tercer trimestre. Estas universidades van a poder hacer frente con estos recursos a los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre, estos tres meses, y tienen ustedes en la documentación la distribución que le corresponde a cada una de las universidades públicas, la Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, que pueden alcanzar en el nivel más alto, que es la de Salamanca, casi 41 millones de euros en ese trimestre. En segundo lugar, ya entrando en lo que son las obras de infraestructuras en edificios educativos, 2,3 millones de euros para ampliar el nuevo centro de educación infantil y de primaria Gerardo Diego del Golmayo en Soria. Es la tercera ampliación de este colegio de educación infantil y primaria, porque hablamos de uno de los municipios de Castilla y León con más crecimiento y también, lógicamente, uno de los más relevantes en términos de crecimiento en el Alfoz de Soria. La construcción de un nuevo edificio permite la construcción de un nuevo edificio. El nuevo espacio va a tener capacidad para 120 puestos escolares, incluye dos nuevas unidades, primero y segundo de la ESO, y está previsto que se inicien las obras en el año 25. La ampliación va a consistir en un inmueble con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, compuesto por planta baja y dos alturas, y que va a llevarse a cabo dentro del ámbito de la parcela disponible. Vamos a tener cuatro aulas polivalentes, dos aulas de diversificación, aula de música, audiovisual, aula de informática, aula de educación plástica, aula de taller de tecnología, laboratorio, biblioteca, cinco departamentos, espacios de administración, sala de profesores, consejería y servicios comunes. 1,7 millones de euros es lo que destinamos para las inversiones en el Instituto de Educación Secundaria Vasco de la Zarza, en Ávila. Son obras de la envolvente térmica, se financian con fondos europeos de la nueva generación de la Unión Europea. El conjunto de los edificios, además, va a adquirir un nuevo aspecto en el exterior y se llevan a cabo también la sustitución de las actuales carpinterías. 290.000 euros para inversiones en el Instituto de Educación Secundaria, Oces del Duratón, en Cantalejo, Segovia. Son obras de urbanización y en la pista polideportiva. Es la segunda fase de urbanización, la pista polideportiva también, con el fin de conseguir un patio más seguro y accesible, ordenar los espacios y proteger tanto el desnivel de la parcela como el recinto de la pista polideportiva. 284.000 euros para el Centro de Educación Infantil y Primaria Peñalba de Ponferrada, en León. También con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Es un nuevo edificio de planta baja. Estamos hablando de 134 metros cuadrados de superficie construida. Incluye dos aulas para niños de dos a tres años, de algo más de 40 metros cuadrados cada una de ellas. Y, por último, 250.000 euros para inversiones en aulas del primer ciclo de educación infantil en varios centros públicos de Burgos. Son unidades de nueva creación. Estamos hablando del alumnado de cero a tres años, que saben ustedes que se completa en el curso siguiente que va a comenzar y, por tanto, en el próximo ejercicio llegaremos a los alumnos entre cero y un años. En este curso, que está ahora recién terminado, hemos alcanzado ya esa gratuidad de los alumnos entre uno a tres años y el próximo curso, por tanto, el que se inicia justo a la vuelta del verano, incluirá también los alumnos entre cero y un año y, por tanto, de cero a tres años. Todas las obras de las que estamos hablando son las que tienen ustedes en detalle, que van distinguiendo también por el tipo de unidades. De cero a un año, seis unidades. De dos a tres años, cinco unidades. De cero a dos años, ocho unidades. Y en las aulas de cero a tres años, dos unidades. Tienen ustedes las inversiones en cada una de ellas. Esto se marca dentro del programa de impulso de escolarización de este primer ciclo que les hemos dicho y que completamos con cero a tres años. Hemos dispuesto de fondos de la nueva generación que hemos agotado ya con estos recursos que les he aplicado y, por tanto, es lo que venía ya de los sobrantes del año 2023. Ya todo lo que estamos ejecutando a partir de ahora, en este año 2024, es íntegramente con financiación de la Junta de Castilla y León y luego el mantenimiento también completo lo será a sí mismo. Quiero decirles esto respecto para que se pongan en la idea de que estos fondos de la nueva generación europea que hemos agradecido supone el apoyo para algo más de mil plazas de alumnos de cero a tres años, pero que el conjunto de las plazas que hemos llevado a cabo en Castilla y León ascienden a 18.000, lo que significa que hemos contado con esta financiación de fondos europeos para algo más de mil plazas y el resto han sido financiados íntegramente por la Junta de Castilla y León. Pero también el mantenimiento a partir de ahora es financiado íntegramente por la Junta de Castilla y León. De ahí la demanda que le hemos hecho al Gobierno de España de que al menos aporte la mitad de los fondos para mantener conjuntamente ese tipo de instalaciones, porque ahora lo estamos haciendo a partir de ya íntegramente con los fondos de la Junta de Castilla y León. Es muy de agradecer, lógicamente, lo que hemos recibido de fondos de la nueva generación. Nos ha permitido hacer algunas actuaciones para esas mil y pico plazas, pero el resto de las 18.000 las hemos financiado íntegramente y agotado estos fondos europeos. A partir de ahora tendremos que financiar en exclusiva la Junta de Castilla y León si el Gobierno deja de lado a las comunidades autónomas en la financiación de este servicio. 545.000 euros para obras de reparación y mejora de las instalaciones de la Delegación Territorial de Burgos. Es una serie de actuaciones para mejorar las instalaciones, la atención a los ciudadanos y los servicios que se prestan en este edificio. Se da 1,8 millones de euros de subvención a todas las diputaciones con el objetivo de financiar el suministro y el abastecimiento de agua potable. Es la mitad del coste de este servicio. Por tanto, la inversión total o la actuación total será de 3,6 millones de euros. Se otorga 200.000 euros de subvención a cada una de las nueve diputaciones de nuestra comunidad autónoma con el objeto de garantizar el suministro de agua potable y dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento que se podrían producir durante el verano. Evidentemente, estos periodos de desabastecimiento que podrían producirse es consecuencia de causas sobrevenidas que pueden ser la caída de la falta de caudal, la contaminación en las fuentes de suministro o diversas averías en los sistemas de abastecimiento y saneamiento que, lógicamente, son más probables en comunidades autónomas que tienen tanta incensión territorial, tantos municipios, tantas entidades locales menores y, por tanto, tantas unidades de abastecimiento y potabilización de agua de consumo humano. 7,7 millones de euros para la formación en competencias digitales de más de 33.000 personas residentes en el mundo rural. Este programa está financiado con fondos europeos de la nueva generación y va a permitir tanto la difusión y captación de usuarios para la gestión de certificaciones, pasando por la creación también de itinerarios formativos. La iniciativa se enmarca dentro del programa Castilla y Dion Digital y que ha permitido desde su inicio que más de 16.700 actividades formativas presenciales hayan producido y 2.600, además, online. Y, en términos de usuarios, ha habido 104.000 usuarios presenciales y 46.500 usuarios telemáticos en el mundo rural, lo que certifica claramente la importancia de este servicio. Tengan ustedes en cuenta que en el proceso de digitalización que hacemos en Castilla y León no solamente es un ámbito relacionado con las infraestructuras digitales, sino con la formación, la cualificación, las competencias digitales del conjunto de los ciudadanos. Estas competencias digitales son más importantes en el mundo rural, primero porque, lógicamente, esto permite acercar e igualar mundo rural y urbano en el ámbito de la digitalización y, a su vez, también en el mundo rural viven personas que, por su edad, quizá tengan menos conocimientos digitales que las personas más jóvenes y, por tanto, esta formación es absolutamente necesaria y imprescindible para la utilización en todas sus capacidades de la tecnología digital. Tenemos a disposición de todo ello una red de centros rurales asociados, aulas informáticas, telecentros gestionados por ayuntamientos y asociaciones del medio rural adheridos a este programa que les digo es el programa Castilla y León Digital. En total, llegamos a un total de 211 centros en Castilla y León que se encuentran repartidos a lo largo de todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Y, en el ámbito también de las actuaciones de infraestructuras, 385.000 euros para la carretera entre Urueñas y el cruce de Navares de las Cuevas. Se va a llevar a cabo, además del fresado y la reposición del firme, el saneo de los blandones, la mejora del drenaje y el pintado de la señalización horizontal. Estamos hablando de 5,6 kilómetros de carretera. Destinamos 14,2 millones de euros para los servicios de contabilidad analítica y mejoras en el sistema de impresoras de la Gerencia Regional de Salud. Se arrienda en conjunto de impresoras y, además, estamos hablando de un total de 13.433 unidades con un máximo de copias a realizar, estimado de 155 millones de copias. 555 millones de copias, 13.433 impresoras para el servicio sanitario, que, lógicamente, tiene mucho que ver con la prestación de este servicio, pero también con la dispersión de nuestros territorios. El tener en nuestra comunidad autónoma más de 3.600 consultorios locales también obliga, lógicamente, a tener un número muy relevante de impresoras para dar servicio a estos consultorios locales, a los centros de salud y a los hospitales en toda la tarea que realizan diariamente. 2,1 millones es la cantidad destinada para contratar la lavandería del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Incluyen solamente el servicio de lavandería, propiamente dicho, de lavado, desinfección, también planchado, doblado, empaquetado y transporte de la ropa de línea y de uniformidad. Estamos hablando de más de un millón de kilos de ropa anuales estimados. Lo que da idea también, lógicamente, mil toneladas de lo que estamos hablando en términos del esfuerzo de todo lo que es la ropa, de todo lo que es la lencería en el servicio hospitalario. Y, finalmente, en el ámbito sanitario, un millón de euros para mantener los equipos de radio diagnóstico en el complejo asistencial de Segovia. Este contrato va a garantizar la seguridad en la utilización de estos equipos y mantener en óptimas condiciones la operatividad de los mismos. Un dato, estamos hablando de 18 equipos de rayos que dispone este hospital, lo que da idea claramente también del servicio tan importante que se presta en el ámbito del hospital. Solo el hospital de Segovia tiene 18 equipos de rayos que hay que mantener, que hay que mejorar, que hay que tener el perfecto estado de uso. 150.000 euros, finalmente, para las siete federaciones de asociaciones que integran la red de igualdad de mujer rural de Castilla y León. Se promueve de esta forma la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de la comunidad, a través de proyectos que fundamentalmente tienen como objetivo el mundo rural. Y esto es, en definitiva, el balance de las actuaciones que les he descrito, que, como ven, tiene un peso muy importante en mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos. Servicios de carácter general, a través de todos los servicios de información y de transparencia, y servicios muy especializados en los principales servicios públicos. en educación, con una dotación muy importante para las universidades públicas y para inversiones en centros educativos, en el ámbito sanitario, como hemos visto, para prestar estos servicios, y en el ámbito de los servicios sociales y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León. Y, sin más, pues estoy a su disposición, como siempre, para cualquier pregunta que estén oportuno formular sobre estos asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno, sobre cualquier otro que sea de su interés, que, como siempre, pues en la medida en que dentro de mis limitaciones pueda hacerlo, pues estoy a su disposición. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué posición tiene la Junta respecto al acuerdo alcanzado por el Ministerio y los gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla sobre el traslado de menores extranjeros no acompañados? Vox ha planteado que esto puede ser, estar condicionado, o sea, esto puede condicionar sus acuerdos autonómicos. No sé cuál es la postura que va a llevar la Junta de Castilla y León definitivamente a la conferencia sectorial. Pues una postura basada en dos elementos básicos. Castilla y León es tierra de acogida y queremos igualdad entre todas las comunidades autónomas y también información. ¿Qué quiero decir con esto? Que, lógicamente, siempre hemos sido tierra de acogida, siempre hemos atendido a las personas que más lo necesitaban. Castilla y León siempre ha ofrecido solidaridad y, por tanto, dentro de esta solidaridad la vamos a seguir ofreciendo en el futuro. Y queremos, a su vez, información. si va a haber una conferencia sectorial y ha habido un acuerdo, como usted señala, es bueno que se informe al conjunto de las comunidades autónomas para que podamos, lógicamente, participar, dar nuestra opinión, conocer el detalle de las mismas, poner en marcha los servicios que fueran precisos. Yo creo que aquí está faltando información, como usted bien señala, lo que ha habido es un acuerdo, pero ese acuerdo nos ha trasladado al resto de comunidades autónomas. Y, finalmente, hay un elemento importante que es el tema de la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Oíamos a la portavoz de Junts, precisamente en relación con este asunto, y creo que fue en el propio Congreso de los Diputados, manifestar que ella ha firmado, al parecer, con los partidos que forman parte del Gobierno, un acuerdo específico en materia de inmigración para que esa comunidad autónoma pueda asumir las competencias y tenga un trato diferenciado singular respecto del resto. Ella planteaba que la singularidad no es solo en financiación autonómica, la singularidad también en otras materias incluían esta singularidad. en el tema de la inmigración. Nosotros creemos también que, además de información, hace falta igualdad entre todos los españoles y no se entendería que por parte del Gobierno no se canalizara adecuadamente la información y a la vez estableciera desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras y nosotros seguimos defendiendo la igualdad. Por lo demás, reiteramos nuestra máxima disposición que hemos hecho siempre a ejercer solidaridad y a seguir siendo tierra de acogida en nuestra comunidad autónoma. Faltaría la parte de Vox, el aviso que ha hecho Vox sobre cómo puede interferir esto en los acuerdos. No sé si esa postura que nos traslada de máxima disposición y que en el futuro van a seguir ofreciendo esta misma acogida es compartida por los dos partidos que integran el Gobierno. Es la posición que llevará en nombre del Gobierno de Castilla y León la Conferencia Sectorial la Consejera de Familia hablando de oportunidades. Si hay una posición de ámbito nacional de algún partido político que tiene algo que decir es mejor que se lo pregunte a ese partido político. Sí, buenos días. Dos cuestiones. La primera tras el anuncio del presidente ayer de la rebaja en el IRPF. No sé si se puede cuantificar el impacto en euros que va a recibir el contribuyente en la declaración de la renta y en segundo lugar también sobre el anuncio de la reunión inminente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para trazar esta eva única. Me gustaría saber cuándo se va a producir esta reunión y qué materias se van a fijar comunes entre las comunidades. Gracias. Un momento para contrastar que creo que es la semana siguiente pero se lo confirmo. Sí, no lo tengo a mano pero creo que se lo puedo aportar. Bueno, en relación con el primero de los asuntos nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara que es una fiscalidad moderada e inteligente. Supone ir reduciendo impuestos y ir reduciendo impuestos al conjunto de los ciudadanos y de los servicios. Desde la Junta de Castilla y León como saben ustedes y especialmente el presidente Alfonso Fernández de Mañueco ha impulsado cinco paquetes de rebajas fiscales en Castilla y León perdón, cuatro paquetes de rebajas fiscales en Castilla y León especialmente relevantes algunas rebajas más singulares y también comprometió una quinta rebaja fiscal. Por tanto, el presidente Alfonso Fernández de Mañueco ha impulsado cuatro paquetes de rebajas fiscales y ha comprometido una quinta rebaja fiscal. Esto supone en el caso de Castilla y León que mientras el Gobierno de España ha subido 69 impuestos estos últimos años la Junta de Castilla y León lo que ha hecho es bajar 34 tributos en la comunidad autónoma. Es una diferencia muy relevante de cómo entender la política tributaria entre aquellas administraciones que entendemos que podemos tener un margen para rebajar tributos y aplicarlo y aquellas comunidades autónomas que son partidarias de subir impuestos. Son 69 los impuestos que ha subido el Gobierno de España 34 los impuestos los tributos que ha bajado la Junta de Castilla y León. Uno de los ámbitos donde hemos actuado no es el único es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y ya hay un cauce que hemos venido siguiendo en los últimos años sobre los cuales queremos seguir profundizando en el caso concreto del impuesto de las personas físicas y como le digo no es el único porque hemos actuado también en transmisiones patrimoniales y hemos eliminado entre familias directas el impuesto el impuesto de sucesiones y donaciones es actuar mediante la rebaja de tipos de gravamen especialmente el tipo de gravamen único y mediante la aplicación de un conjunto de deducciones fiscales. Castilla y León tiene el régimen más amplio de deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y tiene en este momento el segundo nivel más bajo en lo que son los tipos de gravamen aplicados en relación con el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas. El ahorro fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que se produce en Castilla y León por el ejercicio de nuestra normativa propia en lo que es las reducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los tramos autonómicos supone en torno de los 100 millones de euros y en lo que supone en las deducciones fiscales en torno a 40 millones de euros. Por tanto, estaremos hablando de unos beneficios fiscales para el conjunto de los ciudadanos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los tramos autonómicos de 140 millones de euros que benefician a 1.300.000 contribuyentes. Es especialmente importante porque justo se acaba ahora esta semana el periodo para la declaración de la renta y, por tanto, es un dato que les podemos ofrecer. La idea es una nueva rebaja. Habíamos ya rebajado esta legislatura, como recordarán ustedes, el tipo mínimo de gravamen desde el 9,5% hasta el 9%. El nuevo compromiso es bajarlo del 9% al 8,5%. Supone ir por esa senda de reducción de impuestos. Es una reducción del 5,5% del gravamen en el tipo mínimo. Afecta a todos los contribuyentes porque, lógicamente, todos los contribuyentes pasamos por ese tipo mínimo y nos sitúa también como el segundo tipo mínimo más bajo dentro del contexto nacional. y nos parece que es un momento muy oportuno porque, en un contexto de alta inflación, es una forma de devolver y de apoyar al conjunto de los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo en materia tributaria a través de este apoyo fiscal que es el que le estamos hablando y que supone una nueva reducción. Por darles un dato añadido, hay comunidades autónomas que tienen el tipo mínimo de gravamen autonómico en el 10,5%. Castilla lo va a tener en el 8,5%, es decir, dos puntos menos que el conjunto nacional, lo que supone aproximadamente un 20% menos de presión fiscal en este primer tramo del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el conjunto de los contribuyentes respecto a lo que tienen otras comunidades autónomas. A la BAU. Perdón, sí, 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 es que lo tenía que apuntar y justo lo que estaba buscando antes pero no lo encontraba. La reunión de la que usted hablaba en el objetivo de esa BAU común, la idea es celebrarla en Salamanca donde estaría la reunión de todas las comunidades autónomas y si no recuerdo mal por lo que me transmitía la consejera de Educación es la próxima semana cuando se va a hacer esta reunión pero este dato es que lo he buscado justo la documentación que tenía pero no lo he podido encontrar el día de la fecha pero sé que he visto que sería la próxima semana. Nosotros seguimos insistiendo en la idea de que sería mejor lógicamente que fuera el Gobierno de España quien inspirara esta BAU única pero nosotros no renunciamos a avanzar conjuntamente con comunidades autónomas a unificar todo tipo de criterios fechas, etcétera y es algo que vamos a hacer sobre todo porque esta que hemos celebrado es la última EBAU antes del siguiente compromiso y nuestra idea por tanto es que la próxima EBAU se realice ya con las nuevas condiciones ya lo hacemos en esa dirección y la reunión inicialmente sería en Salamanca el mes seguro entendido el mes siguiente he entendido que seguro que sí pero no sé por qué recuerdo y en esto no lo tengo escrito que va a ser la próxima semana el lunes con lo cual muy adecuado el lunes de la próxima semana está prevista la reunión en Salamanca entre comunidades autónomas para avanzar en esa EBAU común y seguiremos el centro del gobierno en la oportunidad de hacer una EBAU única para todos pero si el gobierno no lidera este aspecto tendremos que ser las comunidades autónomas quienes avancemos hacia aquello que nos une si ayer la diputación perdón ayer la diputación de León aprobó la iniciativa de UPL con apoyo del PSOE a favor de la autonomía leonesa que valoración hace la junta esto abre algún tipo de nuevo escenario y como lo ven porque desde voces del PSOE apuntan a que esto se debe a los gobiernos del PP Vox también señalan por esas desigualdades que se han ido creando a lo largo de estos 40 años Yo creo que hay que suscribirlo a lo que realmente es hay algo muy común en este momento entre el gobierno de España y la diputación de León el gobierno de España es gobernado por un partido político que perdieron las elecciones pero tiene un pacto para seguir en el gobierno y la diputación de León está gobernada por partidos que perdieron las elecciones pero tienen un pacto para estar en el gobierno y este es un pago de un precio político por ese pacto lo que está haciendo el PSOE en España no es muy distinto de lo que está haciendo el PSOE en León que es el pago de un precio político por mantener o el gobierno de una institución donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar y el precio de ese gobierno es el pago de un precio político y ayer asistíamos al pago de ese precio político igual que asistimos por desgracia con más frecuencia de la que sería recomendable al pago de precios políticos en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el gobierno Hola se acaba de conocer que el Ministerio de Hacienda ha aprobado la orden de elaboración del presupuesto del año que viene no sé si confía en que se apruebe que salga adelante y también una valoración sobre las entregas a cuenta para Castilla y León conocidas ayer gracias Bueno pues está bien que el gobierno haya aprobado esta orden de elaboración del presupuesto que es una fase necesaria para hacer el presupuesto nosotros como saben ustedes ya aprobamos la orden de elaboración del presupuesto en Castilla y León hace tiempo y además también hace tiempo hemos tenido ya reuniones de la comisión funcional del presupuesto con todos los secretarios generales y hemos tenido reuniones ya con los servicios técnicos en el ámbito de los servicios económicos de las consejerías y en el ámbito de los servicios de personal para todo lo que es la carga de los gastos de personal que son importantes en el caso de nuestra comunidad autónoma y además reuniones específicas en relación con lo que son la financiación de estos fondos europeos y la presupuestación de los mismos nosotros llevamos un tiempo trabajando sobre si el gobierno va a poder aprobar esos presupuestos o no es mejor que lo responda el gobierno no yo sería bueno lógicamente que hubiera unos presupuestos en España porque la falta de presupuestos pues no es buena y lógicamente tener presupuestos como tenemos en Castilla y León pues siempre genera confianza genera seguridad genera estabilidad y eso es positivo desde todos los puntos de vista pero hay una cosa peor que no tener presupuesto que es pagar un precio político con los intereses generales de todos los españoles a cambio de tener esos presupuestos y por tanto para valorarlo habrá que ver cómo es este ámbito y me ha hablado usted respecto de ese decreto ley con las entregas a cuenta nunca es tarde si la dicha es buena como dice el refrán y por tanto no seré yo quien me queje de que se apruebe finalmente pero demuestra algo que decíamos que nos comunicaron las entregas a cuenta en el mes de diciembre del año pasado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que estas entregas a cuenta se podría haber tramitado mucho antes y que hemos tardado seis meses en que el gobierno presente el decreto ley que nosotros hemos pedido desde el principio y por tanto durante estos seis meses hemos venido recibiendo 51,5 millones de euros al mes menos de lo que se nos comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como entregas a cuenta lo que supone durante seis meses 309 millones de euros menos que hemos recibido y que ha generado tensiones importantes en bastantes comunidades autónomas en el caso de Castellín un poco menos porque saben ustedes que tenemos más solvencia financiera que la mayoría y tenemos un menor nivel de endeudamiento pero hemos venido también soportando esta falta de 309 millones de euros que se nos tenían que haber pagado yo ya no prefiero mirar para atrás y por tanto que cuanto antes se proceda a pagar estos 309 millones de euros y cuanto antes se paguen los 51,5 adicionales de actualización que correspondían de acuerdo con el modelo de financiación autónoma Hola Sí, sobre lo que planteaba la compañera de la votación de ayer en la Diputación de León a mí me gustaría conocer cuál es el grado de preocupación no sé si nos puede decir de 1 a 10 si es algo excesivo pero si nos puede decir cuál es el grado de preocupación y si esa crítica que hace a gobiernos de coalición es que no fueron las fuerzas más votadas vale también para otras como el Ayuntamiento de Valladolid o en aquellos lugares donde están en esa misma situación ustedes y aprovecho ya el micrófono para plantearle escuchando estos días al presidente y también al menos que yo recuerde al consejero de Sanidad hablando del robo del presidente del gobierno no sé si dentro de las acciones legales que han anunciado se plantean denunciar al presidente del gobierno por robo pues plantea dos cuestiones yo no creo haber hecho una crítica a los gobiernos de coalición en genérico porque lógicamente es signo de nuestros tiempos y es una obligación a veces con las decisiones que los ciudadanos plantean en sus votaciones lo que no me parece bien es el pago de un precio político con lo que es de todos para obtener un gobierno y obtener esa posibilidad de estar al frente de ese gobierno no me parece mal los gobiernos de coalición los ha habido en España y los ha habido en varias comunidades autónomas y los está habiendo muchísimos ayuntamientos lo que no me parece bien es que el presidente del gobierno de España para ser presidente del gobierno de España pague como precio político la ruptura de la igualdad entre los españoles mediante la aprobación de la ley de amnistía no me parece bien que como pago de un precio político para seguir en la presidencia del gobierno el gobierno de España pague 15.000 millones de euros a los partidos separatistas que le apoyan en el gobierno como condonación de deuda y a la vez plantee la posibilidad de un sistema de financiación singular para esos partidos separatistas diferente del del conjunto de las comunidades autónomas y negociado en Suiza por tanto yo no estoy en contra de los gobiernos de coalición estoy en contra del pago del precio político poniendo en riesgo los intereses generales del conjunto de los ciudadanos para estar enfrente de un gobierno sencillamente por el hecho de que alguien ha perdido las elecciones y está dispuesto a ceder en el pago de ese precio político este es lo que digo y esto es aplicable como usted ha manifestado al caso de la diputación de León donde veíamos ayer el pago de ese precio político nosotros claramente estamos a favor de la constitución española y del estatuto de autonomía de Castilla y León y desde aquí aprovecho para reiterarlo porque esta es nuestra posición esta es la garantía de la convivencia es lo que son las reglas de juego dentro del conjunto de España y de las comunidades autónomas y si hay algún partido político que tenga otra opinión distinta pues está en la posibilidad de poderlo manifestar pero yo sí creo lo creo sinceramente que ayer lo que asistíamos era al pago de ese precio político como veíamos la segunda cuestión que vías jurídicas vamos a utilizar en relación con estos compromisos que parece que el gobierno estaría dispuesto a asumir con los separatistas de una comunidad autónoma pues mira a mí no me parece bien que en Suiza se haya acordado con los partidos separatistas otorgar 15.000 millones de euros de condonación de deuda sin contar con el resto de comunidades autónomas y sin informar al resto de comunidades autónomas y no me parece bien que se esté negociando una financiación singular con los partidos separatistas sin haber planteado una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas yo sostengo que lo que es de todos y lo que a todos afecta tiene que ser negociado entre todos y esa es una posición que mantenemos que me parece muy realista y que defenderemos y por tanto si entendemos que las decisiones de condonación de deuda de 15.000 millones de euros a esos partidos separatistas y de avance en una negociación bilateral de un sistema de financiación singular con unos partidos separatistas específicos a cambio de seguir en el gobierno se produce un perjuicio a los intereses de Castilla y León acudiremos a los tribunales de justicia ¿cuándo lo haremos? lógicamente cuando formalmente existan los documentos que certifiquen el cumplimiento de esas actuaciones pero parece ser que el gobierno sí que ha firmado y sí que sigue negociando el desarrollo de ese tipo de iniciativas a nosotros particularmente no nos gustan y puedo entender que haya quien le guste y puedo entender que haya quien defienda legítimamente condonar 15.000 millones de euros en una negociación con partidos separatistas y aplicar una financiación singular específica en una negociación con esos partidos a cambio de mantener el gobierno a mí particularmente no me gusta porque nosotros en Castilla y León y el presidente y el gobierno de Castilla y León creemos en la igualdad entre todos creemos que lo que es de todos entre todos tiene que negociarse y es algo que planteamos le hemos pedido al gobierno veremos a ver si somos capaces de encauzar esta materia que a mi juicio a día de hoy no lo está y si entendemos que algunas de estas decisiones perjudican lesivamente a los entes de Castilla y León no les quepa la menor duda que recurriremos ante los tribunales para defender los intereses de nuestra comunidad autónoma que son los intereses de las personas que asiden en Castilla y León pero las preguntas concretas eran si le van a denunciar al presidente del gobierno por robo como plantea el presidente y el grado de preocupación por el proceso iniciado en León sobre la segunda pregunta es mejor que se lo conteste el propio PSOE que supongo que tendrá alguna idea de esto y sería bueno y sería bueno que tuviera una idea única porque vemos que incluso en el PSOE de Castilla y León hay varias ideas y por tanto esta segunda pregunta de qué van a hacer es mejor que se la pregunte al PSOE y la primera pregunta lógicamente para que nosotros recurramos al tribunales y veamos cuál es la fórmula jurídica y el juzgado más oportuno tenemos que conocer lógicamente el documento administrativo donde esto se manifiesta y recurriremos lógicamente y no les quepa la menor duda que ejerceremos con toda la solvencia y la seguridad grado de preocupación creo que usted manifestaba mire a nosotros lo que nos puede preocupar es la existencia de un partido socialista con opiniones tan diversas donde no sabemos muy bien qué es lo que opina donde un día opina una cosa otro día opina otra y es muy difícil lógicamente intentar llegar a acuerdos quien tiene tantas opiniones diversas y tan distintas según el día y según la persona que ejerce de portavoz de ese partido en un momento dado y nosotros no vamos a renunciar por ello a intentar seguir manteniendo este diálogo pero el primero que tiene que aclararse responder estas preguntas tendría que ser el propio PSOE qué piensa qué idea tiene nosotros lo tenemos muy claro nuestra idea es muy sencilla es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y es la Constitución Española y centrarnos en los problemas importantes de la gente yo creo que hay que distinguir muy bien entre los problemas del PSOE y los problemas de España y de Castilla y León los problemas del PSOE lo sabemos y son los que todos los días nos quieren trasladar al conjunto de los ciudadanos y quiere que los problemas del PSOE sean los problemas de los ciudadanos y no los problemas de la gente en Castilla y León es como llegar a fin de mes como tener los mejores servicios públicos y esto es lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma cómo tener los mejores servicios públicos cómo tener la mejor educación de España cómo tener el mejor sistema de dependencia de España cómo tener un sistema sanitario entre los cuatro mejores de España y hoy avanzamos en esa dirección poniendo recursos para educación poniendo recursos para sanidad poniendo recursos para servicios sociales convocando una reunión en Salamanca entre comunidades autónomas para avanzar hacia esa eva común y intentar ayudar a la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes ayer el presidente de la Junta de Castilla y León anunció una nueva rebaja de impuestos en nuestra comunidad autónoma por tanto nosotros estamos a lo que nos parece importante que son los problemas de las personas y el PSOE está a sus problemas y por tanto yo creo que a mí me preocupan muchos más y a la Junta de Castilla y León los problemas de la gente de Castilla y León que los problemas del PSOE Hola la ministra de Hacienda ha comunicado o tiene la intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el mes que viene yo no sé si ya han recibido alguna comunicación y que esperan de ese encuentro en torno a todos estos temas que hemos hablado Sí bien siempre se convoca como saben ustedes los que llevan ustedes más tiempo y ustedes de los que lógicamente seguro que lo conoce es muy habitual el mes de julio para convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objeto de ofrecer los datos de las entregas a cuenta para poder elaborar los presupuestos de las comunidades autónomas esto es algo normal y habitual y que se viene haciendo siempre el año pasado no se pudo hacer porque el gobierno estuvo en funciones durante ese periodo bueno no solamente estuvo en funciones es que las elecciones fueron el 23 de julio con lo cual es que el 23 de julio fueron las elecciones y entendimos lógicamente que la reunión se produjera con posterioridad esto retrasó lógicamente los problemas presupuestarios del gobierno y de las comunidades autónomas también el de Castilla y León que esperamos a conocer esos datos el del gobierno incluso no llegó ni a presentar presupuestos como ustedes recordarán y tuvo lugar esa reunión habitual de julio en diciembre ¿qué esperamos de esa reunión? hay una cosa que es obligada de siempre que es que se nos convoca para informarnos de cuál es la evolución del modelo de financiación autonómica en vigor y como consecuencia de ese modelo qué cantidades corresponde como entrega esa cuenta a cada una de las comunidades autónomas y también se viene informando de otros aspectos como puedan ser el escenario de déficit aplicable al conjunto de administraciones públicas cómo se distribuye ese déficit entre administraciones públicas y cómo es la aplicación de las reglas fiscales ahora que también dentro de la Unión Europea caminamos hasta el escenario de la aplicación de las reglas fiscales básicamente el límite de gasto el límite de endeudamiento y el límite de déficit digamos que esto es lo que esperamos por normal por habitual lo que se hace siempre ¿qué es lo necesario esta vez? y por tanto ¿para qué pedíamos nosotros ese consejo extraordinario de política fiscal y financiera para hablar de lo que el gobierno está negociando y acordando con unos partidos separatistas y que afecta a todas las comunidades autónomas y a todos los españoles para que se nos cuente cuáles son los planes del gobierno en relación con la condonación de deuda de 15.000 millones de euros a los partidos separatistas y cuáles son los planes del gobierno en torno a la financiación autonómica que parece que se quiere negociar en Suiza que ha habido reuniones sobre esta materia en Suiza y que se quiere aplicar una financiación singular exclusivamente negociada con unos partidos separatistas y no con el conjunto de los representantes de los españoles porque hay una cosa que es cierta que es que el sistema de financiación autonómica en España ya ha caducado hace tiempo fíjese estos días se ha hablado mucho de que había caducado ya la vigencia del Consejo General del Poder Judicial en cinco años es que el Consejo de financiación autonómica y por tanto el modelo de financiación autonómica ha caducado hace diez y el gobierno no ha avanzado la resolución de esta cuestión porque el modelo se firmó en el año 2009 con vigencia para cinco años hasta el 2014 caducó en el 2014 y estamos en el 2024 tenemos un modelo caducado desde hace diez años y en diez años han pasado muchas cosas y muchas cosas que han afectado de lleno a las competencias de las comunidades autónomas y al escenario presupuestario de las comunidades autónomas es que hemos tenido una crisis sanitaria hemos tenido que hacer un esfuerzo muy específico en materia sanitaria educativo y de servicios sociales se han cambiado muchas normas hemos tenido que abordar ahora una crisis de inflación y de crecimiento de tipos de interés muy alto y tenemos un modelo que ha caducado hace diez años y queremos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúna para hablar de esto y quiero recordar aquí que los presidentes autonómicos o al menos una mayoría de esos presidentes autonómicos pidieron al gobierno de España una reunión de la conferencia de presidentes para hablar de esto para hablar de lo que es de todos es que yo creo que no es tan difícil de explicar que aquello que afecta a todos tiene que negociarse y decidirse entre todos porque no estamos hablando de cómo se financian las comunidades autónomas estamos hablando de los recursos que se destinan a la sanidad a la educación y a los servicios sociales y por tanto si queremos tener garantizada en España la financiación de servicios públicos tiene que haber un sistema de financiación que a ser posible si no es mucho pedir se aborden condiciones de igualdad entre todos de forma transparente y no negociada exclusivamente con los socios separatistas del gobierno a cambio de alargar algo más la legislatura ¿Alguna pregunta más? Vamos a abrir entonces el turno que realizamos habitualmente con nuestros compañeros de otras provincias hoy solo tenemos una intervención que es la de Carlos Domínguez de ILEON cuando quieras Carlos adelante buenos días Hola buenos días yo quería preguntar en qué resultados electorales se está basando el portavoz para argumentar que el ejemplo del gobierno central es el mismo que el de la diputación de ILEON lo digo porque los datos oficiales que yo manejo las elecciones en la provincia de ILEON las ganó el partido socialista y las ganó por 528 votos al partido popular con lo cual no sé si reconsideraría el argumento de que hay un paralelismo entre que la moción supone el pago para poder gobernar aquel partido que perdió las elecciones porque en el caso de la provincia de ILEON el partido socialista no perdió las elecciones las perdió el partido popular y no gobierna la diputación pero bueno no sé si igual manejan otras cifras y a propósito de la postura de los diferentes partidos ayer mismo en declaraciones que hizo durante el pleno y después del pleno y que se reproduce o no y además en una entrevista en el mundo de Castilla y León el portavoz del partido popular en la diputación argumentó su voto en contra de la moción porque le parecía escasa aseguraba que lo que tenía que hacerse era reclamar los informes jurídicos constitucionales de todos los expertos que con la constitución en la mano dejarán claro que la vía tendría que ser la de la declaración misma del inicio de la declaración de la autonomía para León y no sólo una declaración de intenciones en fuegos de artificio los llamó además preguntado por si el gobierno de la junta de Castilla y León y su presidente Mañueco apoyaría que el PP de la diputación estaría de acuerdo en poner en marcha ese proceso como si como si él defendía seguro que votarían a favor sí que dijo que con esa abrumadora mayoría seguramente entendía que Mañueco y el presidente de la junta de Castilla y León estarían muy de acuerdo con su voto a favor de esa puesta en marcha yo no sé si le corrigen o están de acuerdo con su opinión de ese apoyo no a una declaración sino a un arranque real de la autonomía para la región leonesa y de una aceptación por parte del gobierno de esa postura gracias pues gracias a usted yo ante sus dos preguntas quiero ir a los hechos y los hechos son dos el primer hecho es que hay una diputación provincial con una composición y si no recuerdo mal no tengo aquí los datos y usted me corregirá el PSOE es el segundo partido con más diputados provinciales y el primer partido con más diputados provinciales es el PP y por tanto este es el dato que hay un acuerdo de gobierno legítimo entre el segundo y el tercer partido para formar un acuerdo de gobierno esto es plenamente legítimo yo no seré quien critique los acuerdos de este tipo pero hay un hecho cierto que es que es un acuerdo entre el segundo que tiene más diputados provinciales que no fue el primero en relación con su pregunta y que este acuerdo tuvo ayer un pago de un precio político que es el que vimos y el segundo hecho es el que todos pudieron comprobar ayer que es que hubo una votación y hay que ver que votaron unos y que votaron otros que votó el PSOE y que votó los partidos que sustentan la acción del gobierno de Castilla y León y por tanto esos son los dos hechos y cuál es la composición de esa institución provincial y cuál es el resultado de esa votación y qué votó cada cual ¿más preguntas? Bueno pues aquí terminamos entonces gracias 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 Gracias.